Alista un importante operativo policiaco en calles y colonias de Cozumel. El comandante de la Policía Judicial del Estado, Octavio Hernández Solana, advierte que van contra ladrones de motocicletas que ya tienen contra la pared a las autoridades policiacas. En lo que respecta a lo que veníamos comentando en relación a los números de robo de motos que tenemos ahorita, estamos conscientes que ahorita en lo que es este mes se ha elevado un poco los reportes que tenemos y en base a ello ya estamos tomando pláticas, ya tuvimos algunas pláticas con toda la gente involucrada en materia de seguridad aquí en la isla de Cozumel y en breve vamos a iniciar de nueva cuenta con los operativos. Tenemos ya algunas fechas establecidas, ahorita creo que por el tipo de operativo que vamos a llevar a cabo lo vamos a mantener así en los horarios y en fechas, pero en muy breve ya vamos a iniciar con esto. Bueno, ahorita lo que fue la primera quincena de este mes de marzo, si se nos elevó ahorita lo que fue el mes de febrero, terminamos con un total de 10 denuncias de robo de moto, a comparación de las cifras del año pasado, pues es una cifra baja a como la veníamos teniendo, pero ahorita sí nos preocupa que en este mes de marzo, nada más ahorita en lo que fueron las fechas de carnaval, hubieran 6 reportes, tuvimos 6 averiguaciones previas, 6 denuncias. ¿Asegura que no existe una banda especializada de robos en motocicletas en la isla? No, no, no podemos decir que son bandas organizadas, son delincuentes de aquí, juveniles que se dan aquí, de aquí en Cozumel, tú sabes, hemos tenido operativos que se han hecho en talleres, a la vez pasada iniciamos con operativos en talleres, donde se recuperó un sinfín de estos vehículos, de estas motocicletas, y bueno, en ese sentido vamos a seguir trabajando, no podemos decir que sea una banda organizada, son pandillas tal vez, vaya, quiero llamarle chamacos. No obstante, reconoce que en este tipo de delitos, podría estar involucrados algunos propietarios de talleres. No, no puedo decir que no, la vez pasada tenemos todavía un lugar, un taller que está asegurado, donde se desmantelaban este tipo de motocicletas, en ese sentido, bueno, vamos a seguir trabajando, de igual manera se le invita a la ciudadanía, a la población, a que denuncien estos lugares, si hubiese algún lugar clandestino, de igual manera, en ese sentido vamos a trabajar, te digo, aquí está toda la coordinación de todas las autoridades. Con imágenes de Benjamín Carrío, informó Ponciano Pol.